Hoy vamos a vivir uno de los días más relevantes de todo este segundo trimestre del año 2023, por lo que voy a hacer un repaso de las noticias de última hora que veremos durante la jornada y analizaré también algunos de los activos más importantes, como por ejemplo Bitcoin, SP500, oro y euro dólar. Empecemos primero por justificar por qué hoy no sólo es el día más importante de toda la semana, sino que es posible que sea el día más importante de este segundo trimestre del año 2023. Hay veces que la importancia recae en la cantidad de noticias relevantes que se verán, otras que recae en una combinación entre noticias y presentaciones de resultados y otras, como hoy, que recae sobre la importancia del contexto en el que se conocerá un dato concreto. Es decir, podemos resumir el calendario económico de hoy en que conoceremos los tipos de interés de Estados Unidos y las perspectivas económicas del mismo país. Desde que hace más de dos años, Estados Unidos empezó a subir los tipos de interés, hemos vivido una montaña rusa de emociones, descontando en ciertos momentos situaciones que parecían mejor de lo esperado y en otros momentos situaciones que parecían peor de lo esperado. No sólo la gente tenía la sensación de estar perdida en cuanto a lo que esperar, sino que la Fed tampoco ha sido clara en ningún momento, pues ha ido variando de discurso en cuanto a tasas máximas de forma constante. Y pese a que su principal enemigo ha sido siempre combatir la inflación, recordad esa frase de no vamos a parar hasta que no llevemos la inflación al 2%, no hemos parado de ver elementos que se añadían a los dolores de cabeza de la Fed. Guerra entre Rusia y Ucrania, mercado laboral más fuerte de lo esperado, temas de consumo, crisis energética y un largo etcétera. Pero cuando parecía que no podía pasar nada más, iniciamos una crisis bancaria que pone en jaque las subidas de tipos de interés. Subidas que son necesarias para combatir la inflación, pero que de ser excesivas pueden generar un problema económico mayor. Y por si fuera poco, ayer recuerda que el Banco de Australia ya subió los tipos de interés ante todo pronóstico. Independientemente de que la problemática bancaria esté concentrada en Estados Unidos, es evidente que por regla de tres, si va a peor, Australia, China, Europa, todo el mundo se resentiría. Pues ante ese temor, Australia ha decidido que es buen momento para seguir subiendo los tipos, ya que la inflación, según ellos, seguía siendo elevada. Pues este tipo de situaciones generan tensión. Y es uno de los motivos por los cuales ayer vimos caídas en el mercado de Estados Unidos por el miedo a que la Fed siga el mismo camino que el Banco de Australia. Lo que evidentemente, cuidado, ya nos da una señal de cómo podría reaccionar el mercado en caso de ver algún tipo de sorpresa. Entonces, hoy a las 20.00 UTC más 2, dependiendo del uso horario de cada uno, conoceremos tanto el comunicado del FOMC como la decisión sobre tipos de interés. Algo que en otra situación te diría que no va a generar demasiada volatilidad. Pero, entendiendo el contexto y la tensión que estamos viviendo, estoy seguro que va a mover los precios de forma clarísima. Pero bueno, media hora más tarde, a las 20.30 UTC más 2, mismo uso horario, evidentemente, tendremos la rueda de prensa de Jerome Powell, presidente de la Fed, en la que aclarará cualquier duda que pueda haber generado el comunicado y esclarecerá también las perspectivas de cara a los próximos meses. Entonces, sabiendo la importancia del día de hoy, vamos ya directamente a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, la última hora del S&P 500, la última hora del oro y la última hora del euro dólar. Cuatro de los activos más importantes, o al menos que más nos interesan, de cara a ver qué es lo que podemos esperar durante las próximas horas. Antes de nada, dos bases. La primera, cuando hay tanta tensión generada por un acontecimiento, como es en este caso la subida de tipos de interés, es muy habitual que las horas previas no generen demasiado movimiento. Sí que es verdad que tenemos alguna que otra noticia que no está nada mal, pero muchas veces el inversor prefiere esperar, prefiere aguantar, el trader prefiere mantenerse aparte, ya que la importancia de la noticia, que conoceremos pues a última hora en este caso, es tal que considera que es mejor no haberse involucrado horas antes. Entonces, esto es el punto número uno. El punto número dos es que hoy no es el típico día en el que, analizando técnicamente, podemos intentar predecir qué es lo que puede suceder. Comentaremos niveles, comentaremos puntos, comentaremos sensaciones, comentaremos contextos, comentaremos tendencias, pero tendremos noticias tan importantes que la volatilidad que van a generar escapa de cualquier previsión técnica. Entonces, entendiendo estas bases, entendiendo que hay momentos para todo, entendiendo que hay momentos en los que se puede ser más agresivo, menos agresivo, y en este caso, en mi opinión y dada la importancia del día, es mejor ser menos agresivo, vamos a empezar a analizar. Ayer justamente hablábamos de que Bitcoin está en esa tesitura en la que está a muy poco de, punto número uno, confirmar esa debilidad semanal en forma de envolvente bajista que vimos durante la semana pasada, no la otra, a través de la tendencia diaria, confirmar un cambio de tendencia diario, o que está a punto de confirmar un nuevo escenario en el que, pese a la debilidad semanal, el gráfico diario se muestra fuerte. Con lo cual, cualquier tipo de señal bajista del gráfico semanal se ve anulada y anestesiada por la fortaleza del gráfico diario. Entonces, dejando un poco lado eso, hablamos del nivel en el que nos encontramos justamente ahora. Este punto, referente a los 28.400, 28.600, esta franja de 200 puntos, donde el precio rompió, volvió a introducirse nuevamente y está ahora mismo testeando. Antes de nada, las medias móviles en este tipo de situaciones no funcionan. Las medias móviles son niveles tendenciales, son zonas de soporte y resistencia a dinámicos de forma tendencial. Esto quiere decir que cuando el precio mantiene una tendencia alcista o bajista, la media móvil acompaña muy bien en forma de soporte, aquí lo tenéis, fijaros, toda esta tendencia alcista, soporte o resistencia, toda esta tendencia bajista. Cuando el precio no está en tendencia, no hay una media móvil que sea factible, que sea útil, porque es un nivel tendencial. Y en ese momento dejamos de lado las medias móviles y utilizamos los niveles horizontales, que en tendencia no son útiles, porque evidentemente si hay un nivel, una resistencia, los 19.000, vale, pues será resistencia hasta que rompamos este nivel. Cuando rompamos los 19.000, ya no hay nivel, porque los 19.000 se quedan estancados, rígidos. En cambio, en momentos de rango, como lo que representa el nivel de los 28.200, 28.400 que hemos comentado, en este tipo de situaciones sí que es cierto que los niveles horizontales funcionan. ¿Por qué comento todo esto? Lo comento básicamente porque sí que es verdad que la continuación de este movimiento no sólo implicaría una probable ruptura de este nivel de aquí, sino que confirmaría una tendencia bajista a corto plazo, medio plazo, en gráfico diario. Pero hasta no tener eso confirmado, no podemos utilizar una media móvil, sino que lo que tenemos que utilizar son estos niveles horizontales. Y tenemos un nivel en forma de resistencia, 28.400, etcétera, etcétera, y un nivel en forma de soporte, 27.000. En este punto, fijaros cómo el precio vuelve, en forma de envolvente bajista, a situarse por debajo de estos niveles y ahora forma una clara desaceleración. Que podríamos decir, no sólo está el nivel de resistencia, sino que está también la media móvil. Sí, pero no. Como digo, medias móviles apartes, tenemos este nivel de resistencia. Le está costando. Creo que va a seguir así durante gran parte de la jornada. Veremos qué es lo que sucede en la apertura de Estados Unidos, porque a veces cuando abre Estados Unidos, la sesión de Nueva York y demás, podemos ver un exceso o una mayor volatilidad que durante gran parte de la sesión de Londres. Evidentemente, veremos qué pasa cuando vayan saliendo las primeras noticias, pero creo que la volatilidad o la fuerza que pueda generar la apertura o cualquier otra noticia no será suficiente como para que la acción del precio cambie. Entonces, entendiendo esto, nos vamos a situar de manera clara en un escenario dentro de las 8.30 o las 8 de la tarde, PM, en el que será muy similar a lo que estamos viendo ahora. Entonces, podremos entender que no habremos roto, de manera evidente, ni la parte superior, ni el nivel de resistencia, ni habremos dado esa continuación bajista. Será interesante. En el caso de ver algún movimiento, creo que lo más probable es ver un movimiento a la baja. En el caso de ver algo previo a la sesión de Estados Unidos, previo a las noticias, perdonad. Pero bueno, independientemente de esto, ¿por qué comento esto? Lo comento porque estamos en una tesitura de impulso pulvo aquí a continuación. Estamos viendo cómo el gráfico está formando un claro patrón de cuña, un claro patrón de canal, un claro patrón de reversión, que a menos que se vea impulsado al alza por las noticias, que veremos durante la jornada, sobre todo a última hora, seguramente terminará rompiendo a la baja. Es literalmente el movimiento que comentamos ayer. Ayer os comenté, espero a que el precio ataque estos niveles para ponerme corto en el momento en el que vea una reversión. Pues bueno, ya hemos atacado esos niveles, estamos pendientes de esa reversión. ¿Qué es lo que me interesa ver? ¿Qué es lo que quiero ver? Sinceramente me da un poco igual lo que vea. Lo único que no quiero ver la ruptura por encima de los niveles de la diagonal alcista, tenemos una diagonal bajista, una diagonal alcista. No quiero ver una ruptura por encima de estos niveles porque implica que dejamos atrás ese patrón. Esto es evidente, este patrón de cuña, de triángulo, que además forma parte de un price action bastante claro de impulso pulvo aquí a continuación. El romper la parte superior lo que indica es que te anula este ABC y pues pasa a otra cosa, pasará a atacar la parte superior. Entonces, para hacer un resumen muy rápido, no creo que se genere demasiada volatilidad en lo que está haciendo Bitcoin de aquí a las noticias importantes, momento en el que se va a generar una volatilidad importantísima. En el caso de que pueda haber algo, esperemos saber qué es lo que sucede cuando abra Estados Unidos, cuando se den alguna de las noticias previas, pero en el caso de que pueda verse algo, creo que será atender a la baja, a dar ese movimiento bajista, porque la acción del precio es lo que te está indicando. Luego las noticias pueden hacer lo que quieras, pero la acción del precio te está indicando un doble techo, impulso, pulvo aquí a continuación, para atacar como mínimo los 27.700, sino seguir con ese movimiento más a la baja. Entonces, yo estoy pendiente para ver si se forma algún tipo de ruptura y puedo entrar en corto. A menos que vea un claro movimiento bajista, no entraré. Quiero decir, si ahora empezamos a caer y se forma una ruptura, yo no entro. No voy a ponerme en corto a dos, tres o cuatro horas las que sean de ver esa noticia tan importante que tendremos, ni en corto ni en largo. No lo voy a hacer porque es mi personalidad. Si la tuya lo permite, pues perfecto. Eso sí, si veo, por ejemplo, que el precio desarrolla la parte superior, hace un toque, dos toques, tercer toque en la parte superior, completa el patrón y empieza a caer y se forma esta ruptura durante o después de las noticias, entonces sí que entraré. Y entraré de la siguiente forma. Me pondré en corto, pondré un stop loss por encima de esta parte superior del patrón y atacaré como mínimo los 27100. Es lo que voy a hacer, sencillamente, simple y llanamente. Así que nada, un poco esta es la perspectiva que tengo para Bitcoin, un poco estas son las sensaciones y lo que voy a hacer, o mejor dicho, lo que no voy a hacer durante la jornada. Así que, habiendo comentado esto, vamos a pasar ya con el análisis de última hora del SP500, el cual ayer confirmó un patrón realmente bajista. Esto es un patrón muy bajista. Es un patrón que, te recomiendo que mires el vídeo de ayer, porque doy muchos más datos del movimiento general, pero es un patrón que parte desde la parte superior de un rango, está formando una desaceleración semanal, bueno, rango semanal, desaceleración semanal, patrón de doble techo diario y no sólo venía de una high test diaria, sino que ha hecho una evening star, que es un patrón de velas increíblemente bajista. Si ese patrón de velas, que es el cuarto argumento bajista, en temporalidades grandes lo añades a los anteriores tres argumentos bajistas, sinceramente, el SP500 está para que durante las próximas semanas, pues podamos atacar sin ningún problema los 3.700. Es así. ¿Sería una caída que marcaría tendencia? No. ¿Habría tendencia en gráfico diario? Sí. ¿En gráfico de cuatro horas? 100%. ¿En gráfico semanal? No. Estamos en un rango. Con lo cual, del rango pasas de la parte de arriba a la de abajo. Si añades ese contexto más abstracto de los rangos a todo lo que estamos viendo en gráfico diario, semanal, candlestick, patrones, desaceleración y demás, pues evidentemente te da un target para las próximas semanas de, por lo menos, 3.700, si no 3.600. ¿Implicaría una tendencia bajista? No. Implicaría seguir con el rango en el que llevamos metidos, pues literalmente, vamos a ver cuántas semanas, 371 días, 53 semanas. El SP500 lleva más de un año en rango. Y este tipo de rangos, por experiencia, os lo puedo asegurar que por experiencia, a la que no te das cuenta, me acuerdo en el año 2015, a la que no te das cuenta, el rango ya ha acabado. Y tú estás esperando un movimiento bajista como un animal y, finalmente, cuando quieres analizar o a toro pasado dices, claro, es que esto era un rango. ¿Y qué es lo que sucede después del rango? Pues rompes la parte superior, impulso, pullback y continuación. Y lo que anteriormente era resistencia, ahora es soporte. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque ya llevamos más de un año, un año justillo, en rango en el SP500. Y luego, a toro pasado vendrá, pues, un listo dentro de 3 años y dirá, claro, es que esto era un rango. Era evidente que era un rango. Bueno, claro, a toro pasado todo es sencillo, pero en este momento es más complicado verlo. Pues bueno, ya te lo estoy diciendo yo, que estamos en ese rango y que, al final, los rangos se terminan rompiendo. Y que como más tiempo pase, más probable es que se rompa ese rango. Entonces, como digo, estamos en un patrón claramente bajista que nos da una señal de probabilidad elevada de que no vayamos a romper el rango, al menos de manera real, durante las próximas semanas, incluso ni meses. Y, en cuanto a temporalidades inferiores, pues bueno, ayer ya comentamos toda la parafernalia de trade, de ponernos en corto, de por qué sí y por qué sobre todo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos? Un hombro, cabeza, hombro, impulso, pullback, continuación, pullback, continuación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, desarrollar un poquito, o esperar a que se desarrolle este patrón, este movimiento, en forma de ABC, en forma de doble techo, no tengo ni idea, pero que llegue más arriba para volver a ponerme en corto y volver y añadir otra posición. No estaría nada mal cargar en temporalidades intradiarias, de forma bajista, la parte superior del rango, de la superior a la inferior, y pues ponernos en corto de una forma tal que así. No solo hasta aquí, porque estos son los 3.900, la parte inferior del rango llega a los 3.600, o sea, podríamos ponernos hasta aquí. Un por 38, un por 20 y pico de nuestra cuenta de trading, no, del capital que añadiéramos a esta posición. Pero bueno, es lo que estoy esperando, a que desarrolle un pullback mayor, cuidado, que empezará a haber un movimiento bajista muchas veces. Esto, si lo quieres contar, como ondas de Elliot, esto es una onda número 1, una onda número 2, lo cual es un pullback simple, una onda número 3, que suele ser la más larga. Estamos en una onda número 4, que suele ser un pullback complejo, porque el mercado es proporcional y al ser más larga la onda número 3, el movimiento correctivo tiene que ser más largo también, con lo cual suele ser un pullback que muchas veces se da en forma de ABC. A, B, C. Con lo cual, independientemente de que por noticias o por lo que sea, veamos un movimiento bajista durante las próximas horas, mucho cuidado. Entonces, vamos a dejar que desarrolle, o voy a dejar, mejor dicho, que desarrolle un pullback mayor, y entonces me pondré en corto para una onda número 5 como mínimo, y luego ya iremos viendo. Entonces, dejando de lado el SP500, vamos a pasar a por el oro. Ya estuvimos comentando que el oro estaba formando un canal ascendente que estaba llegando de forma desacelerada a esta parte inferior del canal, que además era una parte, recuerdo, en forma de soporte en este rango que estábamos formando intradiario, que con lo cual implicaba que la probabilidad de atacar nuevamente la parte superior era elevada. Si recordáis el último análisis del oro que hicimos, dije eso y además comenté. Luego, de vuelta a atacar la parte superior del canal, uno, dos, sería el tercer toque, por lo menos, tercer, cuarto toque, con lo cual ya completaríamos ese canal. Pero bueno, en la parte de atacar la parte superior, veríamos si el precio es tan débil que hace un doble techo y se va para abajo, completando ese movimiento correctivo, o si finalmente completa el patrón, ataca la parte superior del canal y entonces ya luego vamos a romperla para atacar mínimo los 1.936. Es un poco la situación que tenemos ahora mismo en el oro. Hay que dejar que desarrolle, hay que dejar que el movimiento pues siga su curso. Creo que atacaremos pues esos niveles, los 2.043, como mínimo, durante los próximos días. Esta semana ya no creo, no creo que dé tiempo, a ver lo que pasa hoy, pero no creo que dé tiempo. Ya más tirando a la semana que viene, principios, medianos de la semana que viene, en una semana. Y bueno, a partir de ahí pues veremos, tendremos que analizar. Es un canal que está llegando de forma correctiva a, como veis, la parte superior, los máximos históricos, triple techo del gráfico mensual. Mucho cuidado. Vamos a ir viendo cómo se da el desarrollo de todo esto, pero mucho cuidado con este patrón. Entonces, el oro ya está. Es muy sencillo. Dejar que siga el curso, dejar que siga haciendo lo que habíamos comentado que era probable que hiciera. ¿Se puede aprovechar de alguna forma este tipo de oportunidades? Sí. Yo no las voy a aprovechar porque ya al final la madurez, podríamos decir, me ha dado pues otro tipo de manera de operar. En otra ocasión estaría esperando a ver si se forma un pullback, un no sé qué, un desarrollo hasta ciertos niveles para entrar en largo, ponerme largo hasta aquí, luego salir, luego esperar a ver si se forma un doble techo, ponerme en corto. O sea, intentaba cogerlo todo. Ahora mismo no me interesa, me da igual. Prefiero esperar al oro en la parte superior y si tengo que hacer algún trade me pondré en corto cuando pase por delante del máximo anterior, si es que veo pautas concretas. Finalmente, pero no por ello menos importante, euro dólar, análisis del euro dólar de hoy, le está costando caer. Hablamos literalmente del movimiento que estaba haciendo el euro dólar, que seguiría haciendo este movimiento, que quería atacar el 1.10 para luego ver si se confirmaba el doble techo y atacamos los mínimos anteriores o incluso una continuación bajista. Y pese a toda la debilidad, ya vamos comentando que esta debilidad es realmente bajista, el precio no termina de caer. No termina de caer. Y es interesante porque, pues bueno, pese a toda esa debilidad, como digo, sigue manteniendo ciertos niveles y sigue marcando fortaleza en el corto plazo. Porque, aunque digas, no, es que esto es un canal, es que esto no sé qué, bueno, es lo que quieras, pero sigue marcando. Y sigue marcando este movimiento, esta especie de movimiento parabólico. Bueno, veremos hoy, porque el euro dólar sufrirá mucha volatilidad durante el día de hoy, no solo por el dólar, sino también por el euro, porque muchas veces el efecto rebote y pensad que el euro vive tipos de interés mañana. Quiero decir, mucho cuidado porque después de Estados Unidos viene Europa. Así que el euro dólar se espera que sufra bastante volatilidad durante los próximos días. ¿En qué nos tenemos que centrar? Pues bueno, sencillamente en este máximo anterior, en estos niveles de 1.105, 106 aproximadamente, porque el romperlos, el romper claramente por encima de esta zona, de estos niveles, nos indica continuación. Y nos indica que dejamos atrás la parte inferior de esta especie de canal arqueado. Y pues bueno, atacaríamos 1.11, 1.12, pero 1.11, 1.116, 117 aproximadamente, ciertos niveles importantísimos. Y poco a poco sigue rompiendo niveles. Pero sí que es verdad que hay que fijarse en el cómo. Y el cómo, pues bueno, entenderemos que este movimiento es tremendamente desacelerado, que no termina de convencer que ya va generando diferentes divergencias y que, pues bueno, necesita o de un movimiento a la baja para ver si es capaz de generar un mínimo creciente y dar un nuevo impulso al cista, o de una vez romper y dejar atrás las dudas de si esto es un doble techo. Mientras el movimiento mantenga estas características, estas condiciones, la perspectiva es que, pues en cualquier momento podamos romper esta especie de canal, que puede ser infinito porque el canal son dos líneas paralelas, con lo cual no se cruza en ningún momento. Pues bueno, que podamos mantener esta estructura de canal y que en algún momento la rompamos y atacamos a la parte inferior. Y ahí es donde vamos a tener que estar nosotros bastante pendientes para intentar aprovechar, en este caso sí, al menos en mi opinión, este desarrollo bajista del euro dólar. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.